¡Suscríbete al canal! Es de roca y da muchísimo sabor. Es muy bueno. Y luego voy a pelar las gambas y vamos a recuperar lo que es la cabeza y los cuerpos, la cabeza y la parte de la piel del cuerpo para potenciar el fumé. Es un arroz a banda con toque torres. Ya sabemos que a banda quiere decir el arroz a banda típico de Alicante, se hacía el pescado y luego en ese mismo caldo se retiraba el pescado y con ese mismo caldo se hacía el arroz. Nosotros lo vamos a hacer todo integrado. Ya sabéis que le damos una vuelta de rosca. Vamos a hacer primero un fumé con las cabezas de las gambas y con los cuerpos de las gambas, con los cangrejos y, evidentemente, verdura y alguna hierba aromática que le vamos a dar un toque y después haremos el arroz, pero ya con el pescado también incorporado. Yo voy con la verdura. Por cierto, Sergio, ¿está aquí? Por cierto, no hace mucho tiempo, hace unos meses, tuvimos la oportunidad de ir a Ibiza, pero relámpago. El arroz a banda con sus pescados primero y luego servían el arroz que habían cogido el caldo de cocinar los pescados. Estaba buenísimo. Sí, bueno, es como se ha hecho toda la vida, pero nosotros lo vamos a hacer diferente. Fijaros, lo primero es también para hacer un fumé, que no hay excusa para no hacer un fumé, porque se tarda 18 minutos en hacerlo. Y luego también aprovechamos todas las verduras que vamos guardando, sabéis, el verde de puerro, el verde de apio, una zanahoria. Bueno, pues estas verduras es lo que vamos a poner para hacer el fumé. Y luego, el fumé que nosotros hacemos es cangrejo o galera, que sabéis que la galera es muy económica. Y el cangrejo también es un fumé básico, pero que le va a dar un rollo al arroz tremendo, fantástico. Y es, primero, rehogar, para mí, ¿eh? Como lo hago yo. Javier lo hace como yo le digo también. Y lo hacemos igual. No, es verdad. Primero, aunque normalmente por lógica dices, pues pongo la verdura. Pues no, lo primero es poner el cangrejo, porque si sofreímos un poco el cangrejo, lo que hace es coger más sabor. Y como luego ya suelta agua, pues ya no lo puedes... Una vez que has puesto la verdura, no lo puedes rehogar. Entonces, primero, ponemos el cangrejo. Aceite. A fuego vivo, a tope. Y ahí, el cangrejo. Y a partir de ahí ya vamos haciendo el fumé. Ya vemos. El cangrejo y la gamba, que también, si dora un poquito, eso está muy bien. Y le vamos a dar un toque a este fumé porque le vamos a poner estragón. Es opcional, pero, hey, es un toque. Está bien. Y es interesante. Y laurel también, ¿eh? Y laurel también. Una hojita de laurel le va, vamos, súper bien. Ahí está. Tac, tac. Venga, y laurel, ¿qué teníamos por aquí? Bueno, ya veis que tenemos aquí cosas que nos recuerdan a la época también. La botella de anís. O sea, estos de... Con la cuchara, rin, rin, rin. Claro, claro. Nosotros cogíamos y eran los... Suena a Navidad. Suena a Navidad. Yo me acuerdo que en casa... Suena a Navidad. Pongo ya... Esperad, eh. Siempre se ha vivido. ¿Está bien? Sí. Ahí está. Venga. Fuerte. Darle ahí. Siempre se ha vivido mucho la Navidad. Las panderetas, la... ¿cómo se llama eso? La botella de anís. Que yo nunca sé cómo funciona, o sea, no me sale. Sabes que hay gente que la hace y le funciona y hace mucho ruido y yo me cuesta mucho. Bueno. Bueno, hay instrumentos típicos. Nosotros siempre hemos acabado en casa, siempre acabamos, ¿eh? Los días, pues, día 25, Nochebuena, ta, 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 pues, todos cantando como podemos ahí en la mesa. O sea, que es un día muy entrañable. Cabeza y colas también adentro, ¿eh? Que se adore, que es lo que le da sabor también. ¿Veis? Y con la misma cuchara darle unos golpes al cangrejo, no tengáis miedo. Porque de esta manera lo que hacéis es abrir el cangrejo que saque todos los jugos. Así es como se hace un fumet potente, contundente y con garra. Ahí está. La verdura que tenemos aquí, le vamos a dar varios toques, ¿eh? El estragón, el laurel, le podéis poner una bola de pimienta si queréis también, que también le va. Sí, funciona muy bien. Tengo un toque de vino blanco, algo inusual en un fumet, porque normalmente el fumet no se le pone vino blanco, pero esto le da un toque de acidez al arroz y un toque torres también, diferente. Ya sabéis que a nosotros nos gusta la tradición y somos muy de recuerdos de la infancia. Pero lo bueno es que Ana nos hablará de los platos que se comían antes en Navidad, en los 70, 80, que ahora igual los vemos muy anticuados, ¿no? Los vemos muy eso, viejo. Bueno, yo recuerdo varios platos, yo tengo varios platos en la cabeza que son un poco de vino blanco y agua. Y agua, cubrimos con agua. Un pedazo de caldo. Ya con esto, 18 minutos, cocer 18 minutos y ya lo tenemos. Un momento, porque yo tengo aquí, claro, si no, no nos daba tiempo. Hemos marchado uno que ya tenemos aquí. Esto es lo mismo que esto, ponle caldo, ponle agua. Ya, ya, ya. Esto es lo mismo que esto, pero pasados 18 minutos. Ya lo tenemos. El fumete está listo. Y este lo ponemos aquí y Javier ya lo termina. Venga. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo estás? ¡Rapísima! Muy bien. Casi es Navidad. Casi felices fiestas, ya vienes aquí a tope, tía. Muy bien. Y con regalo. Anda. Oye, qué bien. ¿Y qué nos traes aquí? Bueno, ahora lo vamos a abrir. Pero prefiero decirme qué estáis haciendo, que esto me huele a modernidad. Bueno, vamos a hacer una roza banda con Toque Torres, tú ya sabes que... Pero yo tengo otra pregunta para ti. Vamos a ver. Una pregunta importante. Hoy vienes a hablarnos de cocina viejuna. Pero ¿qué diferencia hay entre la cocina viejuna, la cocina tradicional y la pasada de moda? Que también te acuerdas, aquella cocina de... Yo tengo varios platos en la cabeza que... Yo también, yo también. Y además nos han traído una cosa de tu parte que yo he dicho... Bueno, explícanos primero. Bueno, vamos a ver. Viejuno para mí es la manera que yo he encontrado en castellano de decir lo que ahora se llama retro o vintage o algo así. Es decir, es cualquier cosa de un pasado reciente que pensamos que hemos evolucionado y que ahora estamos bastante mejor. Como cuando ves una foto vuestra, que seguro que cuando erais jovencitos y pensáis... ¡Ay, madre, qué pintas llevaba, qué hortera, qué cutre! Ya, ya, ya. Pues así. Vale, entonces lo viejuno es eso de hace 20, 30 años. Entonces, en la cocina, lógicamente, ha habido tendencias, igual que hay ahora. En los años... Desde finales de los años 60 hasta el 92, por así decirlo, que en el 92 ya fueron la Expo, las Olimpiadas y tal, y entramos en la modernidad aquí en España. Pues la cocina, oye, a ver, era diferente a la que es ahora. Había otros métodos, había otras recetas, otra forma de decorar, sobre todo, vamos a verlo ahora. Pero bueno, había cosas que estaban muy ricas, pero las pobres se pasaron de moda. Por ejemplo... Pero por ejemplo, vamos a decir. La rosa de tomate. Es el de gambas, que a mí me flipan colores. El primero que lo hizo pensó, ¡guau!, qué pasada, qué moderno, qué innovador, lógicamente. Pero cuando de repente eso, en vez de hacerle a una persona, la hacen 100.000 y se da en todos los bares de España, pues ya como que nadie me da tanta gracia, ya pierde. Entonces, hay cosas que nunca se van a pasar de moda, como las lentejas con chorizo, por poner un ejemplo, o los cocidos, las paellas, la tortilla de patatas, eso es. Yo voy a empezar con el sofrito, mientras estamos aquí juntos voy a ir dándole al sofrito. No voy a pasar de moda. Hay cosas que sí, las pobres, pues se han ido, se han quedado como anticuadillas, ¿no? Pero ahora hay cosas que hacemos que también se van a ver anticuadas dentro de 20 años, o sea, yo qué sé. El tataki de atún, que parece que ahora todos los sitios tienen que tener su tataki de atún, su tartar de salmón, su culán de chocolate, no sé qué. Hay algunas recetas que se vuelven como, aparecen en todos los lugares durante un determinado tiempo y de repente ya, pues como que la gente ya les ve menos gracia. Tú sabes algo que a mí me chifla y que yo, siempre que voy a un bar, hago los amigos de los bares, pues si hay, lo pido y es la tarta al whisky, me flipa, me alucina. Y eso no es viejuno, eso es... Y claro, la gente ya no lo pide eso, porque ya no se da. Claro, pero porque la tarta al whisky en su momento también era una cosa que se hacía casero. Ahora que parece que todas son industriales, había gente que hacía su propia tarta al whisky. Y aquí, el regalo, tengo un montón de cosas que la gente va a flipar. Una cosa muy de los años 70 y 80, maravillosa, los huevos rellenos. Ya sé que hay mucha gente que los sigue haciendo en casa, pero ahora vamos a ver quién encuentra un restaurante donde se hagan, en ningún sitio, en ningún sitio. No, 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 la verdad es más difícil de encontrar. Y son riquísimos, y encima hay gente que los hace, está la escuela, de la mayonesa, de la bechamel y del tomate. Hay gente que se pega de torta, no, los mejores son con tomate, los mejores son con no sé qué. Bueno, el atún no falta, yo creo que ninguno falta el atún. Un momento, que vamos a ir avanzando con el arroz. Sergio, dobra las gambas. Venga, las gambas, porque le vamos a dar un toque de dorado, porque así nos da sabor al aceite y luego la recuperamos para ponerlo al final. Simplemente marcar, la vamos a marcar, mira qué gamba. Vaya color más bonito que tiene. Esto sí que no pasa de moda. ¿Cómo se si es súper rosita? Esto no pasa de moda. Hemos rallado tomate natural, tenemos una súper sepia que hemos comprado en el mercado y vamos a dorar. En cuanto saquemos la gamba, lo primero que hacemos es dorar la sepia a daditos. Esto nos va a dar un sabor tremendo. Vaya bueno. Y tiene que cocinar, ¿eh? Listo, solo para darle sabor, porque si las pusiéramos ahora con el sofrito y todo, claro, se secan, se pasan. Ya, claro. Y es una gamba de mucha, de buena calidad, está bien. Esos en un cóctel de gambas quedarían fetel. Upa. Fetel, tenéis que hacer un día, ¿habéis hecho? Hemos hecho, claro. Hemos hecho un cóctel de gambas dentro de una cáscara de aguacate. ¡Qué rico! ¡Ay, eso es súper viejuno! No, no, que va, para nada, para nada. ¿Cómo que no? Es verdad, eso, eso es. Seguro que la gente que nos ve en casa, si tienen ciertos años, se acuerdan de que en los años 80 llegaron los primeros productos exóticos, que eran, por ejemplo, el aguacate, que era lo más... El kiwi, que entonces todo el mundo decía kiwi, el palmito, ¿tú te acuerdas del palmito? Hombre, claro que me acuerdo, sí, sí, sí. El palmito ya no lo comen y chus, es una cosa muy rara. Nadie. También, bueno, es que no nos acordamos de que los primeros supermercados de España abrieron en el año 58, que es que eso hace casi nada. Entonces, en los años 60, la gente se acostumbró a tener productos refrigerados, congelados, era mucho más fácil hacer la compra. ¿Qué más fotos tienes ahí? Tenemos aquí otra de la tarta al whisky, pero por favor, con las manos en la masa, que fue... Bueno, Elena Santonja. Claro, Elena Santonja, que fue la musa gastronómica de los años 80 en España. Hizo tanto, qué buenísima era. Y de esto también se va a acordar la gente que era... Bueno, esto es una versión como un poco moderna, ¿vale? Del pijama. No, no, pero el pijama tiene que ir en la copa, con la bengala y con la sombrilla. Y con una sombrillita... Eso sí. Porque yo el pijama no me lo comía, pero iba solo por la sombrilla y por la bengala. Bueno, igual tenemos que explicar a la gente, que igual hay gente muy jovencita que está viendo y no sabe qué es un pijama. Ah, vale, sí, es verdad. A ver, un pijama era una especie como de plato combinado, pero de postre, que tiene un flan, tiene helado, ¿no? Tiene nata, tiene siempre como fruta confitada, que puede ser piña o melocotón en almíbaro, algo así, todo junto y con bengalas y con cosillas. Buah, qué bueno. El ajo. Pongo el ajo, ¿eh? Era lo que queríamos todos los niños. La sepia, el ajo, el ajo picado. Yo se me ocurren varios platos que, no sé si son viejunos. Bueno, bueno, mira lo que te traigo, mira lo que te traigo. Madre del amor hermoso. Cuando yo lo he visto digo, huevo hilado. Porque si hablamos de Navidad, ¿eh? En Navidad es cuando asoma un poco la patita la cocina viejuna. Cada familia tiene una receta concreta que le gusta repetir y hay muchas casas de España en las que se sigue comiendo huevo hilado. Ahora vamos a poner huevo, solo un segundo. Azafrán. A ver qué bueno. Azafrán para que también, si lo doramos un poquito, también coge como el pimentón, coge más potencia, ¿eh? Y la colorcito también. Y hemos hecho la sepia, el ajo, azafrán, pimentón, pimentón, tomate, pimentón dulce, pimentón de la vera. Que rehogamos también muy rápido para que no se queme. El tomate, que eso freímos a seco. Ahí está. Ahí está. Venga, perfecto. Acordaros que las gambas las tenemos aparte porque las pondremos al final. Eso es un crimen ponerlo ahora. Al final de todo ya lo pondremos para... La sepia sí, que cocine y que dé sabor. Adelante. ¿Qué vas a hacer con este huevo hilado? No me lo puedo ni imaginar. Bueno, vamos a ver. Yo lo había hecho, el huevo hilado, ¿eh? Tengo que decir. Es que el huevo hilado, la gente, ahora hay veces que es difícil hasta encontrarlo. Puede de la Navidad, igual ahí en charcuterías así un poco de delicates, en un poco tal. Porque el huevo hilado, que mucha gente no sabe ni siquiera lo que es o que piensa que es como super hortera esto, como de por favor. Esto se hace con yemas, se cuece en una almiba. Eso es. Lo podemos hacer un día, ¿eh? Sí, se hace con un aparatito especial, que salen como yemas de huevo en hilitos. Exacto. Y se echa sobre almíbar muy caliente. Exactamente. Entonces se cuece. Y esto sabe como dulce. Juega muy bien con cosas que son grasas, porque hace como contraste de sabor salado y dulce. Y eso seguimos haciendo, por lo menos en casa de mis suegras, se come con jamón serrano. Hay mucha gente que lo come con jamón york. ¿Cómo lo haces? Pues con un rollito. Esto es lo más. Yo quiero uno. Vamos a ver. Pues es que esto no tiene mucho misterio, pero seguro que hay mucha gente que va a decir, en mi casa también se hace. Hay gente que hace en rollito o que simplemente pone el huevo hilado como guarnición, por ejemplo, de un jamón asado. Salmón, yo lo he visto, de un jamón. Buenísimo. Ya está, este es el... Ay, qué rico. ¡Oh, qué bueno! Pues es que para mí, si no hay huevo hilado, no es Navidad. Y hay mucha gente que le pasará lo mismo, pero, por ejemplo, en mi casa también se suele hacer sopa de pescado. Pues si un año no hay sopa de pescado, como que te quedas triste. Pues la nuestra sí es sopa de... de... sopa de ave, ¿no? Bueno, un momento. Ahora tenemos la sepia bien rehogada, con el ajo, con el tomate. Nacaramos el arroz. Nacarar, cerrar el grano. Y luego ya vamos a mojar y cocinar 18 minutos. Venga, ahí está, perfecto. Un poquito de sal antes, durante y después, y ya el caldo también, Javier. ¡Qué bueno! Mira qué pintaza tiene, ¿eh? Un plato, vamos. Ahí está. Esto se califica, ¿cómo? ¿Cómo lo calificas? Es tradicional, tradicional. Tradicional con toque torres. Sí, eso es. Para que fuera viejo uno tendría que ir adornado, que las paellas también tenían lo suyo, cuando hacían florecitas con los pimientos y esas cosas así, que también se hacía en la ensaladilla. Bueno, mira... Oye, ¿y tú cómo sabes tanto de todo esto? Bueno, porque yo he escrito un libro, que lo traigo de regalo de pre-navidad. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, mira qué chuli. Es súper bonito. ¡Cocina viejuna! Toma ya. Pues mira, yo tengo otro para ti, que es tradición con toque torres, que tiene mucho que ver también, ¿eh? Tiene mucho que ver. Yo soy más viejuna y ellos son más tradicionales con algún toque, así como festivo. Con toque, con toque. Oye, lo vamos a mirar, lo vamos a estudiar. Bueno, y nos vamos a comer un rollito, que así es como se ponen los canapés. Los canapés. Los canapés. Y luego, bueno, esperamos que se cocine el arroz y estamos de vuelta por vosotros. Está bueno, ¿eh? Tiene rollo. Bueno, tiene un olor increíble. Y fijaros que aún está enterito el grano, pero ya está, ¿eh? Bueno, el tiempo de preparar una lactonesa. Exactamente. Hemos hecho ajo picado, que vamos a sofreír. Laminado. Laminado. Y vamos a hacer lactonesa, ya sabéis que es una mayonesa, pero sin huevo. Y de ajo frito, entre comillas, porque le vamos a poner leche. Con este aceite, este ajo frito, esto está impresionante. Aquí tenemos leche entera, leche normal. Vais a ver qué lactonesa. Ya la hemos echado una vez en el programa, pero la verdad es que esto es magia pura. Porque ponemos el ajo, Javier, y es como el arroz a banda, ¿sabéis? Que se le pone... Venga, lo tengo. O al arroz, normalmente, se acompaña con alioli, pues nosotros lo hacemos, pero más domado, más tranquilo. Muy interesante. Ya veréis. Y este aceite lo guardamos para luego aromatizar otros platos, ¿eh? Esto es un aceite de ajo, nunca mejor dicho. Perfecto. Perfecto, vamos allá. Ponemos zumo de limón. Zumo de lima o de limón. Mira, mira el arroz, mira, mira, escucha. Vale, Javier, tíra mi aceite aquí. Me queda muy poco ya. Venga, tírame el aceite. Vale. Trituramos primero. Y ahora ligamos. Tú me dices, ¿eh? Ya está. Vale. Voy a poner las gambas. Esto es magia. Señoras y señores, sin huevo, hacemos una mayonesa, una lactonesa. ¿Veis? Que queda súper ligada, queda súper bien. Y con un toque de ajo, sal, pimienta, le hemos puesto el zumo de lima o de limón. Y... Buenísimo. Bueno, pongo las gambas para que se terminen de cocinar, que ya prácticamente están. Solo que se caliente, pero fijaros qué pintaza tiene este arroz. Esto es de verdad de... Uf, de traca mayor. Y pongo el caldo que no me ha quedado ahí. ¡Yepa! Ponle aquí, Javier. Sácala ya. Venga. Esto ya se termina de secar el arroz. Ahora lo que sí hacemos es ponerle esta lactonesa. Y algo de verde. De ajo. Y pica algo de ajo, venga. Y yo hago así. No, ajo no. Algo de verde. Ay, de verde. Nada. Un poquito de perejil para darle un poquito de frescor bien picado, bien pequeñito. Ahí está. ¡Buah! ¡Qué bueno! Bueno, pues... A por eso, vao. Arrozaco. 12, 16, 20, 21, 2W. ¡Claro hay un这个 alumníviac alsario! ¡Ay, de verdad! Y la vez que nosotros動imos con Hebrews 37, 21, 21, 21, 14 y 17, 21, 21 y 22, 2, 21. 14 y 21. Gracias.